Educar no es solo impartir clases, es fortalecer el carácter y la nobleza en los educandos. Esta es una celebración muy merecida. Tener un título universitario en nuestro país y sobre todo un título de maestría representa ser parte del .5% de la población de hondureños que alcanzan este nivel educativo. Es un logro muy importante. Ruego a los aún graduandos que levanten su mano derecha en señal de promesa que con voz firme y fuerte me respondan si prometo a las dos interrogantes que les voy a formular. No pueden bajar la mano, ya están graduados, no pueden aplaudir. Solo puedo imaginar a varios de ustedes en 10, 15, 20 años dando sus palabras como yo en una graduación como esta motivando a las siguientes generaciones que vienen después de ustedes. Cálidos aplausos para los nuevos másteres en diferentes especialidades.